¡Sarte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Amumu, ¿vale? Que es uno de los campeones que más me estabais pidiendo porque está roto de cojones. Parece ser que es uno de los junglas tanques AP más rotos del juego actualmente. Así que os voy a comentar tanto las runas como los nuevos objetos que son una puta... Es un putísimo canteo. Son tan bestias los objetos con Amumu, los nuevos, levantan bien los objetos que se le compran que hasta le han cambiado las runas, ¿vale? Porque antes se usaban otro tipo de runas, ahora se están utilizando más las runas de precisión con Conquistador. Con eso os digo todo. Ya os iré comentando el porqué, pero bueno, vamos por pasito a pasito. Vamos a empezar por el tema de las runas, ¿vale? Bueno, antes de seguir, ya sabéis que en la descripción tenéis mi canal de Twitch y dejadme en los comentarios qué guías de qué campeones queréis que vaya trayendo, ¿vale? Dependiendo de cuánto... Si mucho me pedís a Jin, pues traigo a Jin. Si mucho me pedís a Renar, pues traigo a Renar antes que a Jin. Ya sabéis, si me pedís más a un campeón, pues lo traigo antes. ¿Vale? Por eso mismo os digo lo de dejarme en los comentarios los campeones que queréis que traiga. Y por eso mismo traigo a Momo, porque además le estabais pidiendo a lo bestia. Y sí, es verdad que entiendo el porqué. Está roto de cojones. Vale, porque se va con precisión. Va poco a Conquistador porque a Momo es un personaje tanque que encima a la hora de enfrentarse a alguien, de pelear y tal, sus combates se alargan mucho. Por eso, todo lo que es alargar los combates le beneficia tanto en los objetos como en las runas. En las runas por el tema del Conquistador. Ya sabéis que, bueno, los ataques básicos o hechizos infligen daño a un campeón, ¿vale? Le van a otorgar... Digamos que cuanto más tiempo avance la partida, cuanto más hostias le des al enemigo, más daño vas haciendo. Y cuando llegas al máximo hasta terminas curándote, además de hacer mucho más daño. Esto es acumulativo. Cuanto más dure el combate, más daño haces y más te curas. Luego os diré el porqué va también con los objetos que se le pillan. Además de que las habilidades de Amumu, por ejemplo, la W, la de cuando el cabrón se pone a llorar, pues es un daño de continuo. Triunfo, derribos o asistencias te curan y dan un poquito de oro, ¿vale? Aquí de estas tres se pilla tenacidad porque es contra CCs, ¿vale? Ya sabéis que Amumu es un personaje AMLEE y, bueno, el CC le jode un poquito. Si le dejas ahí quieto y tal y no le dejas avanzar, pues bueno. Luego de estas tres se suele pillar la última batalla porque inflige. Que inflige 5% o 11% de daño aumentado a campeones mientras tengas menos de 60% y más. Y el daño doble cuando tienes un 30%. O sea, sé que cuando tienes la vida muy baja, digamos que haces mucho más daño. Y ya veréis el puto Wurst. Cuando jugáis con Amumu vais a notar esta runa a la hora de ¡Ay, me queda poca vida! No sé qué hacer. Te metes a por alguien y le revientas el orto porque le quitas mucho más de lo que te piensas. Y eso me ha pasado con Amumu. Aún así, yo que sé, hay gente que juega con esto y tal. Yo sinceramente prefiero estar con Amumu 100%. Dominación golpe de bajo, evidentemente cuando estuneas con la Q o con la ulti. Pues todo ese daño, mientras está inmovilizado, digamos que se convierte en daño verdadero. ¿Vale? Les infliges 10.45 de daño verdadero. El daño verdadero ignora la parte de armadura y la resistencia mágica. ¿Qué pasa? Que esto es al dañar a un campeón con efectos de control. Tu ulti, si pillas a los 5 alaves o a los 4, esta runa se activa para esos 4. Ya veis el por qué está tan roto. ¿Vale? Es que es un puto grande. Cazar voraz. El cazar voraz se utiliza porque te da omnivampirismo. Tanto con habilidad como con básicos te curas. Por eso mismo a Amumu le va muy bien. A Amumu sí que es verdad que intercala entre básicos y habilidades de continuo. Como habilidad como la W que está ahí de continuo dando por culo. Y luego estas dos para tener más AP no necesitas velocidad de ataque con Amumu. Es más poder de habilidad lo que necesitas. Y luego en estas armadura para aguantar en jungla o resistencia mágica y tal. Si hay mucho AP en el otro equipo, si hay mucho APV, pues pídate esto. Si no, pues te pillas armadura. Y estas son las segunda páginas de runas por si quieres ir un poco más tanque. Pero yo lo veo una tontería al menos en el meta actual. Estas son las runas que se llevaba siempre con Amumu. Réplica, fuente de vida, coraza, inquebrantable. El tema de tenacidad para aguantar más, más armadura y resistencia mágica. Más curación, tener un escudito que encima luego explota y tal. Estas se mantenían. Digamos que este es el Amumu tanque. Pero sinceramente os aconsejo las primeras runas que os enseñé. Y ahora vamos a ir con los objetos que es la flipada padre. Vale, he puesto la cama ahí para que nos moleste. ¿Por qué están tan rotos los objetos de Amumu? Bueno, vamos a empezar con los objetos iniciales. Se suele empezar con, de los dos ítems de jungla, el rojo. Ya sabéis que está también el azul que es hoja de granizo. Se empieza con este, con cuchillo de ámbar. Más que nada porque con este lo que haces es marcar al enemigo y durante 4 segundos el daño que le haces es bastante mayor. Todo ese daño durante esos 4 segundos. Digamos que uno es para, este está más vinculado a ralentizar al enemigo y tal y no necesitar, digamos, el daño. Pero ¿qué pasa? Que Amumu con la vuelta esta mete tantísimo que esta le viene de perlas. Como pilles a alguien y lo marques con esto, todo el daño infringido en esos 4 segundos es un puto canteo. Luego se le pilla la poción reutilizable, vuelves a base y la vuelves a tener las dos cargas. Perfecto. Y os pongo siempre estos dos ward porque cuando veis jungla yo os aconsejo que si vais con un jungla vais hasta los picuchillos enemigos más o menos. Dejáis ahí un ward, volvéis a base y entonces os compráis el lente del oráculo y vais al buffo por el que empecéis. Se suele empezar con el blue con Amumu. Eso ya depende de... Y entonces ya vais con el lente del oráculo. Para la hora de gankear, ver si hay algún ward o no. Y si no hay ningún ward pues a lo mejor te vas a dar un gankeado rico porque si hay un ward y tú estás separando con gilipollas y el enemigo te está observando es una de... No me acerco ahí porque sé que estás. Y es una pérdida de tiempo, por eso me molenta el oráculo. Luego pongo siempre cienelas de control porque como en todas las putas guías digo, poner pinks es cosa de todos, no solo del support. Ahí lo dejo. Si hay 5 personas jugando en un equipo. Si todos ponen un ward, son 5 pinks en el mapa. Eso da muchísima visión en general. Ayuda a todo tu equipo. Así que si has jungla o no, support ADC me la suda. Un pink, intenta poner al menos un pink en el mapa sí o sí. Dicho esto, vamos con los objetos principales. Que aquí esto es un poco sobrada. Digamos que este es de los objetos míticos más rotos que hay en el juego. Por el nuevo inmobiliar y por el toque llameante. Que es un daño de continuo. ¿Qué pasa con esta? Pensad que a Mumu de por sí tiene la W, que es daño continuado. Luego tiene el tema de la A y demás. Pero el daño continuado de la maldición tiene lo de la W. ¿Qué pasa? Que esto te da vida, armadura, resistencia mágica y aceleración de habilidad. Por lo que antes tienes las habilidades. Perfecto. Y tiene la pasión inmolar. Inflinge de 20-40 a un nivel más un 1% de vida adicional. Cuanta más vida adicional tengas, cuanto más vida máxima, más daño haces. Perfecto. A Mumu es tanque. Tirando a daño, pero es tanque. 100% de daño mágico por segundo a enemigos cercanos. A Mumu es de estar pegado al enemigo de continuo, sobre todo por la maldición del W. Aumenta contra súbitos y monstruos, así que perfecto. Así farmeas más rápido a una jungla, que ya es un canteo. Infligir daño a campeones o monstruos épicos con este efecto agrega una acumulación. Lo que aumenta el daño subsecuente de inmolar un 12% durante 5 segundos, máximo 6 acumulaciones. O sea, sé que cuanto más dure la pelea, más acumulaciones tienes y el quemar del inmolar hace más daño. Junto con el conquistador, que vas consiguiendo también más cargas, pues llega un momento en el que te llenas de cargas. Si revientas al enemigo. Toque llameante, esto es lo importante. Al alcanzar el máximo de acumulaciones, o sea, si las 6 de inmolar, tus ataques quemarán a los enemigos cercanos por el daño de inmolar por segundo durante 3 segundos. O sea, sé que ya no solo vas haciendo daño de quemazón, sino que encima ya con tus básicos quemas al enemigo. Y su pasiva mítica, que es otorgar a todos los objetos legendarios, la suya es aceleración de habilidad, o sea, si el antiguo CD. Digamos que tienes antes las habilidades, ni más ni menos. Vamos a, y esto es lo más roto con Amumu, pero espérate, porque queda también este puto ítem. Vamos con punteras de acero revestidas, que estas son las que se les suelen pillar contra ADS, ¿vale? Contra, porque tienen tean armadura y bloquean daño. Si en el equipo enemigo hay mucha AD, pillatelas. ¿Que hay mucha AD? Pues te pillas estas otras que no las puse en secundarias, que son resistencia mágica y tenacidad, para el tema del CC. Si tienes mucho CC también. Si te stunean mucho, te ralentizan mucho, pues pillate estas. Si no, no. Luego, yo sinceramente con Amumu he llegado a probar también en esta. Sinceramente, a mí me gusta mucho la de movilidad, porque corres un huevo. Así que es verdad que es fuera de combate, pero una vez te metes en el combate, con 25 velocidad de movimiento, no se está nada mal. Pero bueno, esta es, pues, dependiendo de cómo vaya la partida. Yo cuando voy muy bien y ya no farmeo la jungla casi, porque es todo el rato gan que hoy kill, 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 y ayudar al equipo, entonces me suelo pillar estas porque las aprovecho que flipas. Pero bueno, aún así se suelen pillar o estas o estas. Pasando al tercer ítem. Se suele pillar Abrazo Demoníaco, que esto es un putísimo canteo también. Mucho poder de habilidad y mucha vida, vale. Mirada Azakana. Infligir daño de habilidad, o sea, con tu W, con tu E, con tu Q, con la ulti. Queman los enemigos por un 1,5% de su vida máxima. Eso sí, depende de la vida máxima del enemigo. Cuanta más vida tenga, cuanto más tanque sea, más daño le haces. Como daño mágico, cada segundo durante 4 segundos, vale. ¿Os acordáis que os dije antes que el ítem de jungla marca al enemigo durante 4 segundos? Pues este es igual, vale. Digamos que marcas al objetivo con la mirada Azakana esta durante 4 segundos. Y entonces obtendrás 10 de armadura y resistencia mágica si un campeón se ve afectado. Más 2,5 de armadura y resistencia mágica por cada campeón adicional afectado. Esto está muy bien porque Amumu es un campeón que para empezar hace daño en área. 2, hace engage. Y 3, con su ultimate, es capaz de pillar a 3, 4, incluso 5 personas porque el rango de su ulti es bastante extenso. Pillas a más de 1 casi siempre. Y con este ítem llega un momento en el que eso de infligir daño de habilidad quema a los enemigos, tal. El simple hecho de tirar una ulti y pillar a 4 ya le estás infringiendo este daño. Sin más. Además de, bueno, si usas el smite en 1, pues ese 1 se va a llevar más daño aún. Y encima luego está el inmolar que encima vas quemando a los enemigos y se va acumulando. Más el conquistador de la runa que se va acumulando y vas haciendo más daño y luego te curas. Es Amumu. El Nova Amumu es un puto ganteo en los objetos. Este va a tener que nerfear este objeto. Y este yo creo que también. Pero bueno, cota espinas. Vida armadura. Perfecto. Así aguantas más y contra los ADs de puta madre. Tienes pinas, ¿vale? Lo bueno de esto es que al recibir un ataque, infliges 10 más 1% de tu armadura adicional. Ya de por sí tienes este ítem, tienes este, tienes 30 de armadura, tienes este que te da 20, o sea, 60 de armadura. Digamos que es un campeón que como de armadura base tiene bastante. Así que perfecto. ¿Qué hace esto? Depende de armadura adicional. De daño mágico al atacante y aplica un 40% de heridas graves durante 2 segundos si se trata de un campeón, ¿vale? Heridas graves, ¿qué es? Las heridas graves lo que hacen, bueno, lo pone ahí. Pero reduce la efectividad de los efectos de curación y regeneración. Si un Twitch te da un básico, ese Twitch, si tiene la sanguinaria, se cura menos. Si una Soraka suya le cura, se cura menos. Si un Gunplan se come la manzana, la naranja que diga, joder, hostia puta. Toma, equivoco aquí de frutas. Si se toma la naranja, se va a curar menos. Siempre y cuando tenga las heridas graves. Eso es lo que hacen las heridas graves. La pasiva de mundo, pues se cura menos. La ulti de mundo, por ejemplo, se cura menos también. ¿Qué pasa? Que inmovilizar campeones enemigos también aplica 60% de heridas graves durante 2 segundos. Inmovilizar enemigos. Una ulti de a Mumu, solo una ulti, pillas a 4, le metes el daño de esto. Encima le metes heridas graves, para que se curen menos. Encima luego le vas quemando con esta mierda. Encima con el conquistador le vas haciendo mucho más daño. Y encima, si te llegan a atacar después de la ulti, si te están atacando y son AD, se van haciendo daños a ellos mismos, porque les rebota en parte el daño. Como veis aquí. Cuando alguien te ataca, por eso se llama Cotaespina, porque es la coña de que atacas y te pinchas. Pues es algo así. Vale, si el puta Mumu pasa de Mumu a Cactus, 100%. Y con esto es que te cagas. Luego está la máscara bisal, que te da vida, resistencia mágica. Perfecto, porque armadura ya tenemos mucha. Lo que necesitamos ahora es resistencia mágica, porque siempre suele haber una P o dos en el equipo enemigo, que hace mucho daño. Lo bueno de esto, que es deshacer. Inmovilizar a un campeón hace que reciba un 10% de daño aumentado durante 4 segundos. ¿Veis el por qué os dije que el daño continuado y el tiempo en pelea con a Mumu es primordial? ¿Por qué? Porque esto, a la hora de inmovilizar con la ulti, por ejemplo, a 3 o 4 o 5 enemigos, como siempre digo, hace que todo daño aumente. O sea, sí, que esto hace más daño. Esto hace más daño si te pegan. Esto hace más daño porque vas quemando por cojones. Encima con la runa del conquistador, ya de por sí vas acumulando más rápido el tema de las acumulaciones y eso. Y cada vez hace más daño y luego hasta te terminas curando un poco. Y encima te da resistencia mágica, que contra Apes es la hostia. Es un puto canteo el a Mumu. Y luego ya está este ítem que ya, como ya tienes todo el puto daño al mundo aún siendo tanque, pues te haces más tanque para tocar las pelotas. Armadura, 60. Resistencia mágica, 60. 15 de aceleración de habilidad. Si tienes ante las habilidades y encima a eso se le suman también, pues, otorgados los otros objetos legendarios, 5 de aceleración de habilidad. Bueno, terminas teniendo las habilidades cada 0,0. Está aquí hay una pasiva y una activa. La activa es cuando cliqueas en el objeto, ¿vale? Ya sea con el ratón o el número que tengas asignado en las teclas el objeto. Si lo pones en el 1, pues le das al 1 y ya está. Cuando la activas obtienes un escudo de 100 más, 100% de la vida adicional. Suele ser un huevo porque tienes mazo de vida siendo Mumu. Y ya es como último ítem, así que tienes una de vida para aburrir. Queda de cada lo largo de 2,5 segundos. Esto se hace cuando te metes a full y te están dando de hostias. Si activas esto, te haces grande y digamos que aguantas un huevo durante esos 2,5. Y luego está en fuerza pétrea. Que esto es también muy interesante porque recibir daño de un campeón otorga una acumulación de 3 de armadura y 3 de resistencia mágica adicional durante 6 segundos. Máximo de 5 acumulaciones y una por campeón. Por eso mismo a Mumu, si se mete en medio de una team fight y pilla 5, es muy fácil acumular esto muy rápido. Porque si encuentras 5 campeones, obtienes el máximo de acumulaciones. Y entonces obtienes mazo de armadura y mazo de resistencia mágica. Más luego haces mazo de daño con esto, con esto. Luego con esto el daño aumenta. Luego esto quemas a todos y su puta madre. Es lo que hay, es a Mumu. Y como objeto secundario he puesto estos 3. Sinceramente, apariencia espiritual. Yo esta me la pillo 1. Cuando el equipo enemigo tiene mucho AP. Y 2. Cuando en mi equipo hay alguien que cure. Una Yumi, una Soraka, una Nami. Y que vea relativamente que es bueno jugando. Si es un support que no se ni curarse a sí mismo, paso. Esto aumenta la efectividad de tus curaciones y escudos. También si hay una Yana o personajes así que escuden con una Lulu. Pues este objeto viene bastante bien. Porque ese escudo se nota bastante. Pero esto está más vinculado al Omni Vampirismo. Por eso mismo se juega también con Conquistador. Porque con el máximo de carga de Conquistador te curas. Y con la apariencia espiritual esa curación aumenta. ¿Qué pasa? Que también está el Omni Vampirismo que decía del propio ítem de jungla. Que eso hace que te cures bastante más. Así que por eso apariencia espiritual es un ítem secundario. Pero para tener en cuenta. Si hay mucho AP en el otro equipo, píratelo. Luego tenemos Armadura Warmon. Esto es para tener mucha vida. Mucha vida. ¿Vale? Yo muchas veces pues en vez de Armadura Petria. Si lo que quiero es vida. Porque a lo mejor no hay ninguna AP en el otro equipo. O por ejemplo. Pues para quitarme esos 60 resistencia mágica. Que no me hacen nada y tal. Y me la suda lo del activo y demás. Pues a lo mejor me pillo esto. Y a tomar por culo. Muchísima vida. ¿Por qué? Porque al tener mucha vida. Tiene que ver mucho con el daño por ejemplo de esto. Por un 1,5% de su vida máxima. No, este no era. Era este. Dependiendo de tu vida máxima. ¿Qué más más? Pues esto le viene también bien. Porque así que más más aún. Pero bueno. 800 de vida. 10 de aceleración de habilidad. Perfecto. Así tienes habilidades mucho antes. 200 de aceleración de vida. Te cura súper rápido. Tienes mazo de vida. Y encima te cura súper rápido. Que te quedas poca vida. Te pones a junglear en un momento. Y a lo mejor a los dos campamientos. Ya tienes otra vez toda la vida. Corazón de Warmog. Esta es pasiva. Si tienes al menos 3000 de vida máxima. Que es muy fácil. Te regeneras un 5% de vida por segundo. Si no has recibido daño en los últimos 6 segundos. Es lo que te dije. Si tú a lo mejor sales de una teamfight un poco jodido. Te empiezas a hacer la vida. Te empiezas a curar súper rápido. Siempre y cuando tengas más de 3000 de vida. Que es muy fácil con a Mumu. Sinceramente. Después de todos los ítems más este. Tienes 3000 de vida. Y luego he puesto este ítem. Que sinceramente a mí me hace mucha gracia. Porque bueno. Además de que te da velocidad de movimiento y vida. Que es lo esencial. Lo bueno que tiene esto. Es que te armadura la velocidad de movimiento. Y lo de las acumulaciones por moverte. Cuando tú te mueves. Vas acumulando. Cuando llegas haciendo acumulaciones. Te mueves súper rápido. Corres un huevo. Ves a Mumu que mueve la cabeza. Que flipas. ¿Por qué? Porque es que se corre. Corretea demasiado el cabrón. Y entonces es mucho más fácil. Hacer engage. Meterte. Yo que sé. Moverte por el mapa. Vas más rápido. Puedes hacer mejor counter jungle. Y demás. Y otro que más las pelotas. Y para posicionarte es mucho mejor. Si te quieres posicionar rápidamente. Como corres más. Pues es más fácil. A la hora de meterte en línea o similar. Este ítem. Yo lo suelo usar. Siempre y cuando. Una. Voy muy bien. Y dos. Este pensad. Que es para aguantar más. Si ya tenéis mucho daño. Y el equipo enemigo. No te hace nada de pupa. No te hace nada de daño. Yo por ejemplo. Me suelo vender este ítem. Y me pillo. Este de aquí. Porque corres un huevo. Te echas unas risas. Y qué pasa. Que si a esto lo unes. Las botas que os dije. Vas a darle. Joder. Las putas botas. Si le añadís esto más esto. Con el máximo de acumulaciones de esto. Y con las putas botas. Estas. Joder. Que flipas. Pero. Aquí va un pequeño consejo. Que suelo dar. Vale. Sobre todo. A la gente. Cuando ya tiene la build. La build a full. Cuando ya tienes toda la build. Lo que se suele hacer. Ya no solo con Amumu. Sino con todos los campeones. Es. Se suelen vender las botas. Porque te dan velocidad de movimiento. Y tal. Pero no te dan gran cosa. Y se suele implementar algo. Que una. Te pueda dar velocidad de movimiento. A poder ser. O otra. Que te dé algo. Que te ayude un huevo. Yo por ejemplo. Lo que suelo hacer es. Me pillo esta build. Y si la partida sirve. Porque no ha acabado. Me vendo las botas. Y me compro este de aquí. Que. Y como con esto. Cuando te mueves. Y tal. Generas acumulaciones. Con el 100%. Es fácil llegar al 100. De acumulaciones. Terminas corriendo bastante. Y al haber vendido las botas. Tienes. 475 de vida. Maza armadura. Velocidad de movimiento de por sí. Y tal. Y por la pasiva. Tienes velocidad de movimiento. Entonces las botas. No son tan 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 necesarias. Vale. Pero bueno. Eso se hace con muchos campeones. Y depende de la situación. Aún así. Esta es la build. Más utilizada en el meta actual. En el orden correcto. Vale. Yo me la pillo tal cual. En este orden. Este. Luego este. Luego ya la malla y espinas. También dependiendo. Si hay mucha de otra. A lo mejor. Te viene mejor más que la bisal de primeras. Pero. Yo me la suelo pillar al final. Bueno. Como el quinto hito. O casi al final. Por lo del deshacer. Más que por la resistencia mágica. Pero si hay mucho AP. Pues a lo mejor te la puedes pillar aquí. Pero bueno. Lo dicho. Vale. Esta es la build principal. En orden correcto. Los objetos secundarios. Ya os he dicho. El por qué pillo cada uno y demás. Y nada. Espero que con este aquí. Hayáis aprendido algo. Y por fin os he traído a Mumu. Que es un campeón que me sabéis. Estabéis muy pesados con el puto Mumu. Así que aquí lo tenéis. Espero que hayáis aprendido algo. Ha sido todo un placer. Ya sabéis. Like. Que os agradezco de corazón. Y dejadme en los comentarios. Qué guías. De qué campeones queréis que siga trayendo. Dejadmela también. Si os gusta este tipo de guías. Que parece ser que sí. Al menos por los likes. Y los comentarios que voy viendo. Y ya sabéis. Como siempre. En la descripción. Tenéis todos mis datos. Mi canal de Twitch. Que os agradecería que os pasaseis. Activaséis la campanita. Al igual que en YouTube. Que hay mucha gente que no la activa. Y por eso me dice. Es que no reciba las notificaciones. Activa la campanita. Cabrón. Joder. He hasta muteado el micro. Sin querer. De un golpecito. Y luego tenéis mis redes sociales. Mi canal de Discord. Tenéis. ¿Qué más? Sé que tenéis más cosas. Pero ahora no sé. Mi grupo de WhatsApp también. En el Telegram. Tenéis de todo. Así que dios a la descripción. Y coño. Dale ahí a los links hostias. Y os amigame a las redes sociales. Y esas vainas. Así que nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.